Bueno, que voy a ser una fantástica, 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 y que me invento todo. Ahora que queda cerca, uno de Osiris, podemos ir a recoger a Má, venir otra vez, y ir para un día así. ¡Ay! ¡Un aplauso para ella! ¡Yo lo soy! ¡Ay! ¡Opa! Dale, dale. Lo voy a explicar más claro. Podemos decirle a Mami, Ana, que nosotros vamos a estar en Yung City, pero que ella no tiene que dar la... ¿Cómo es que se dice eso? Dirección. Y como queda muy cerca, podemos ir, y ya. Y Mami viene en un taxi.